Hasta retó a sus fans a hacer zoom, a las imágenes Andrea Legarreta sabe lo que tiene y le gusta presumirlo. Este fin de semana la conductora de, hoy, de Televisa compartió con sus seguidores de Instagram una foto en un pequeño bikini que aceleró el pulso de varios. Y allá, en la lejanía, estoy, escribió en la publicación la famosa presentadora. A sus 47 años Andrea es la viva imagen de la vida sana y sus beneficios, incluso retó a sus seguidores a hacer zoom a la imagen. Quote. Andrea Legarreta es junto a Galilea Montijo una de las conductoras más carismáticas y queridas de la televisión de habla hispana. También, una de las que más levanta pasiones. Música 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 ¡Suscríbete!